La Virgen de Guadalupe 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 Y es el mismo quien nos lo refiere Aunque de tercera persona en una relación que de su puño y letra se halló entre sus papeles después de su muerte y que nosotros podemos leer a continuación, él mismo escribió esto que vais a ver A un fraile de esta casa dice que le sucedió que un sábado, celebrando la Santa Misa, después que consagró el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, vio una cosa como nube que cubrió el ara Ara, que es una losa o piedra sobre la que el sacerdote extiende el corporal para celebrar la misa Y el cáliz de manera que no veía otra cosa sino un poco de la cruz que estaba detrás de Lara, lo cual le inculcó gran temor y rogó al Señor con muchas lágrimas que le tuviera piedad y le manifestara qué cosa era eso y que lo librase de tan gran peligro Estando muy atribuado y espantado, poco a poco se fue quitando aquella nube y cuando se quitó no halló la hostia consagrada y vio la hijuela que estaba sobre el cáliz quitada y al ver el cáliz lo vio vacío Al ver esto comenzó a llorar fuertemente demandando misericordia a Dios y encomendándose devotamente a la Virgen María Estando así afligido, vio venir la hostia consagrada puesta en una patena muy resplandeciente y se colocó derecho en la boca del cáliz Entonces comenzó a salir de ella gotas de sangre que caían en tanta cantidad en el cáliz que se llenó como antes estaba Una vez que el cáliz se llenó puso la hijuela encima del cáliz y la hostia sobre el ara como antes estaba El fraile que aún estaba espantado y llorando y una voz que le dijo Acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que viste Casi nada, casi nada El momento en que Zurbarán le representa en el lienzo uno de los mejores junto con la perla por la belleza de su composición Expresión de los rostros, luminosidad y colorido De cuanto salieron de su pincel es aquel en que, viendo aparecer de nuevo por el aire la resplandeciente patena con la hostia consagrada Cae de rodillas entre atónito y arrobado Reconociendo y rindiendo su inteligencia la evidencia del milagro Mientras que el lego que le servía de rodillas también semeja no haberse percatado Lo que también hace notar el padre Cabañuelas en su relato Del prodigio eucarístico de aquella misa milagrosa Ya veis, o sea, el bevenir eso que va solo Va solo por el aire Y pasa todo ese fenómeno de que se llena otra vez el cáliz de sangre Mirad como para el catolicismo Ese vino se transforma verdaderamente en la sangre de Jesús Y se beben esa sangre Y el pan dicen que se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo Y muerden y se comen ese pan Bueno, no lo muerden porque lo hacen como una hostia Como ellos dicen que es esa cosita tan finita Pero se lo están comiendo Dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues eso es lo que ellos creen Que no es una simbología sino que se convierte en realidad O sea, que están haciendo una cosa brutal Beben directamente la sangre de Jesús Y se comen el cuerpo de Jesús ¿Pero esto qué es? Mirad hasta qué punto se puede llegar a decir cosas extrañas Totalmente ajenas A lo que significa en verdad el simbolismo de todo eso Que es muy distinto Luego, claro, ¿qué sucede? Pues que el milagro empieza a reconocerse El hecho fue pronto conocido y divulgado por todos los ámbitos de la nación Y hasta los mismos reyes de Castilla Don Juan II y su esposa Doña María de Aragón Con el príncipe Don Enrique, el futuro Enrique IV Acudieron a Guadalupe para conocer y tratar al siervo de Dios Elegido ya como prior del monasterio Quedando tan prendados de su virtud y santidad Que la reina lo eligió por su consejero espiritual Y mandó en su testamento que cuando trajeran sus restos al santuario Colocaron a su lado los del padre Cabañuelas como en efecto se hizo Aún nos queda un precioso testimonio de la misa milagrosa Los corporales y la hijuela Con unas gotas de sangre Usados en la misma Reconocidos ante el notario apostólico en el siglo XVII Fueron declarados auténticos Y son hoy la más preciada reliquia con que se honra el relicario guadalupense Como fueron también preclara reliquia eucarística Expuesta a la veneración de los fieles En el congreso eucarístico de Toledo en 1926 Teóricamente esto es un hecho Yo no sé si lo han analizado o no No lo sé Pero ellos dicen que esto sucedió así Y este material existe Bien, ya sabéis que puede ser una trola Una invención de tantas que sucedieron en esos años O bien puede ser un hecho milagroso satánico Porque no proviene de Dios Evidentemente por todo lo que ya sabemos Pero ahí está El padre Cabañuelas murió el 20 de marzo de 1441 En olor de santidad Muy querido y venerado por todos Pues ya veis que relaciones de Virgen Guadalupe Que cosas tan extrañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!